En esta vida tu vas a cantar y tu vas a cantar y tu vas a bailar En esta vida tu vas a cantar y tu vas a bailar Hay quien te dice que no Que tu la vida no te la tienes que bailar A ti te dicen que te vas a mi amiga Vamos, vamos a dar un mapa del centro de la ciudad Para cada uno de vosotros Y aquí es donde discurren todas las pruebas de la gincana Son todas en el casco histórico Al final de la gincana el equipo ganador El equipo que más puntos sostenga Va a recibir un premio A la plaza mayor Y de espaldas al ayuntamiento La central no, la de la derecha ¿Y dónde no entiendas ajo? ¿Por allí hay algunas tiendas? Sí, hay dos tiendas que hacen una esquina Estamos buscando el sitio donde la nana Taz ajo Que es típico de aquí Taz ajo es esto ¿Vale? Le podéis probar, le podéis echar la foto y eso Y tenéis que adivinar cuál es el ingrediente Que le hace el característico, el diferente La ciencia fue fundada por el río Alfonso VIII en el año 1186 Para ello fortificó y amoralló el núcleo urbano Levantado en numerosas torres Algunas de las cuales hoy son visitables y transitables Deberás llegar hasta la zona que alberga la torre más alta de la ciudad Con la prueba del oro de la tierra Ten en cuenta que a veces el camino más largo Te da más pistas para la pregunta final Pues no, será más antiguo tal, no sé qué No Bueno, aquí el pimentón Bien, necesito el número de torres que hay Desde la calle del sol al postigo de San Antón Como allá Los últimos vais a salir los primeros La pista número 3 Y cuando ellos digan Podéis salir Ya Va Venga Mostrarles la fotografía con el personaje escondido Y decirle de quién se trata Y recuerda que no todas las fachadas están a la vista Siempre hay una puerta detrás La puerta de atrás es no estás Quizás, pero están en mi favor Ahora no... Que somos los últimos otra vez, ¿o qué? Como siempre ¿Tenemos que hacer 5 años más? Yo soy los primeros ¡Yeeeh! ¡Olé! Hola, yo soy Carmen Soy de Transgerando por el Mundo, un blog de viajes Y estamos ahora en la Catedral de Plasencia Hace un frío que pela Pero nos estamos pasando muy bien con la Gincana Y bueno, aquí estamos Una, dos Con un punto de la muralla entre dos de sus puertas No es correcto ¡Vamos de tapas! ¡Vamos de tapas! ¡Vamos de tapas! ¡Cañas y tapas por Plasencia! Hola, yo soy Alberto Soy del blog Zumito Que viene por mi alias Me dedico a hacer fotografías y a comer gordolón A mí lo mío es el turismo gastronómico No sé por qué me ha dado por venir aquí Porque en vez de comer me están haciendo correr Vamos a intentar disfrutar de todo esto con la gente Con la gente de Evento Nomaders A calentar motores, venga A ver, a ver cómo sabe Ya está, ya se les va con la prensa ¡Genial! Aparte de la palomita En la palomita tenemos hígado cebollado Bacalao rebozado Sí, torritas con pimiento Torrenos con pimiento Albondiguitas en salsa casera Mortilla de Kiko en salsa también muy rica O si quieren también unos mejillones Una batata de escabeche Muy rico, todo, de verdad que sí Bueno, el camarero aquí está todo de primera ¡Por Extremadura! Bueno, el nombre de suco viene de catalán Suco significa jugo Y casualmente coincide fonéticamente con el italiano suco que es zumo Nada que ver tiene nuestro restaurante con el italiano Nosotros trabajamos en una cocina tradicional Con unos toques más elaborados y vanguardistas Es lo mejor del día Me llamo Sonia Graupera Soy de Mataró, en Barcelona Y tengo una web con guías de viaje Y tengo un blog con reviews de hoteles, spas y restaurantes de lujo Soy Judith de TravelingDiYuca.com Tengo un blog de viajes Cuando estoy en los viajes procuro Vía Twitter o vía Facebook Comentar sobre los lugares que estoy Hola, soy Javier Martín Logic en Twitter Lo que me gusta es descubrir nuevos proyectos de Internet También me gusta viajar y conocer nuevos lugares Y hablar de ello a través de las redes sociales Bueno, pues ya hemos llegado a las bodegas de Viña Placentina Y aquí es donde nos van a impartir un curso de cata y maridaje Las cualidades del vino es el sistema regulador de agricultura ecológica Que es el CAE De siempre hemos sido ecológicos Eso es lo bueno que tenemos Se recoge a mano en cajas pequeñitas Y se va recogiendo a lo mejor pequeños sectores A lo mejor la vendimia nos tarda unos 15 días Una vez que ya nos sale el hongo o alguna plaga La hemos fastidiado En el 2006 no se recogió nada Lo que primero se ve es la tonalidad del vino Y sobre el fondo blanco se ve como una lengua O violáctea o teja Y pasáis un dedo por debajo Si te desaparece pronto es que es cubierto Si te desaparece más o menos en medio, capa media Si te desaparece al fondo es que es abierto Ya hemos visto que tiene naturalidad, que tiene un color, que tiene la intensidad alta Luego es la vivacidad O sea, la luminosidad que nos refleja el vino En la fase objetiva lo primero que hay que decir es si Es bueno o es malo O sea, si es franco o dudoso o sucio Los primeros aromas que salen son los aromas primarios Que es la boca parada, sin mover la boca Bueno, para darle movimiento Tienes que sacar otro tipo de aroma La boca, ¿cómo se calda primero? Primero que se mira la entrada en boca La entrada en boca es donde tenemos el dulce Después tenemos los ácidos, los salados Y luego al final los amargos Bueno, vamos a meter el primer buche Y vamos a ir con la loca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!